Hey mis amigos como están Bienvenidos a un nuevo video Pero no cualquier video Se los agradezco muchísimo por estos 40 subs Pensé que nunca llegaría a los 40 subs Pero gracias por el apoyo Pero bueno dejemos este tema Lo que les quería decir es que si este video llega a 2 comentarios o a 5 likes o más Voy a jugar un juego de miedo por esta cantidad de subs Y gracias por los 40 suscriptores de YouTube Bueno esto ya todo adiós